Móvil de emergencia En el bulevar del sur se dio un accidente, un motociclista no respetó la vía de una rastra, un contenedor que iba haciendo un giro a la izquierda y este se le atravesó, fue atropellado, pues prácticamente se fue a atropellar en el contenedor. De inmediato fue auxiliado por miembros de la policía preventiva y fue llevado, también miembros de la policía militar y fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas con vida, pues se recupera, está bastante ya fuera de peligro la vida de este motociclista que fue el choque ocurrió anoche en el bulevar del sur. Esto es lo que se reporta en novedades acá en San Pedro Sula, una madrugada, una noche y una madrugada de hoy viernes, podemos decir fresca porque ha caído la lluvia, ha llovido sobre San Pedro Sula. También quiero manifestar que dentro de lo importante es que la vía navideña también se celebró, hubo actividad en la vía navideña ubicada en el parqueo de un supermercado en San Pedro Sula, donde los padres de familia llegaron con sus hijos a calarlos en algunos juegos, algunos columpios, juegos que han instalado en ese sector. La vía navideña está activa también en San Pedro Sula y hablando de actividades, el Colegio de Periodistas Capítulo de San Pedro Sula celebró la cena navideña en la sede del CPH, acá en la colonia Las Mesetas, donde todo fue alegría, todo fue celebración por parte de los colegas de la prensa sanpedrana. Sin lugar a dudas, un evento muy bonito, queremos aprovechar para felicitar a la presidenta del Colegio de Periodistas Capítulo de San Pedro Sula, a la licenciada Lisset García, que prácticamente se llevó un hit al realizar este acontecimiento muy organizado, muy bueno, muy interesante para los periodistas de San Pedro Sula. Eso es lo que puede informar, cero hechos violentos, cero incidencias, se reportan a esta hora de la madrugada, acá en la Costa Norte, especialmente en San Pedro Sula. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras y edición, a esta hora de la madrugada, la móvil de emergencia de Hable, como habla Televisión Digital, en la presencia informativa y noticiosa, vuelvo al estudio. Móvil de emergencia.